¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno que no puede faltar en la premia de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. La verdad es que para definir a este jugador faltarían palabras, pero la verdad es que vamos a ser lo fácil. La facilidad y la efectividad que tiene para definir es lo más fácil. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Generará una acción de gol por tanto pase! ¡Y ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! ¡Venga! ¡Venga! ¡No puede ser la acción defensiva del día! ¡Ahí levanta bien la pelota! ¡Pasa bien y supera la marca! ¡Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto! ¡Pedal! ¡Pedal! Se queda con fortuna solo con el penal no hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero ellas son las leyes. Tienes que amonestar a todo aquel que ha sido más alto, más merecedor o más fácil penal. Esta vez se salvó. ¡Gol! Bueno, pues yo mismo que el artigo quiso jugársela, a eliminar, pero se dejó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo, se pide a nuestro partido. ¡Ahí viene, no hace! Llegó en el momento justo para derfiarla Qué dura barrida Esto merece al menos amarilla Después de centrada Vean la tarjeta amarilla Y le pega Se viene bien pegadito la raya Qué bueno Pero lamentablemente no le sale Avanza bien con la pelota Se van todos arriba Para buscar el empate desde el córner Va la pelota desde el córner A la olla A sacar desde su área ahora Le puede dar continuidad Este ataque, este equipo Se mueve bien sus jugadores Vaya providencial recuperación de pelota Transporte el balón Está haciendo en el córner Se animará Viene y no quiere que lo sigue Ahí no va a ser el peligro Ahí no va a ser el peligro Y han perdido la pelota ahora Se viene el buen paso Se viene el tiro de esquina al área Muy bueno Y ahí está Lo ha sido de nuevo Final del primer acto En este estadio Todo preparado Arrancamos la segunda parte Matas el cinturino Tiene 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 el cinturino Y esa infracción Resulta en amarilla Tompkins 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, claro Ahora sí que es el cinturino Sí, imposiblemente se podía abrir En el cinturino Pero no fue así Y es pegado de tal manera Que esa pelota entró Rosando el travesario Hasta el aporte Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Lo hace muy bien Mantiene posesión de Paraguay Tiene la pelota Para el ataque No, 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 no limpio para doblarar esta diferencia. Lo consiguieron y convirtieron. Le queda todavía media hora el compromiso. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Ha interceptado bien este jugador. Controla la pelota y sigue. Ahí le pega. Puso a vuelta, mano fuerte, se va a cajada. Ha llegado la hora de los cambios. Al córnero, Loria. Mira esa pelota que va a dar. Se ha quedado con el balón. Y ahora, ¿qué hace? ¡Dios, hermano! Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Tsunami de oportunidades en el área. Y la jugada terminó. Se les olvidó sostener la pelota. Se les hizo la tasa. Y ahora le pido el gol punto por muy poco en esta madrita acabando. Como se dice, normalmente acá el que se equivoca va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy bien. Le quedan 20 minutos al partido. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Esta pinta bien tiene potencial. Recoberó muy bien la pelota, mira dónde. Ahí tiene la pelota todita, puede ser una buena. Aquí está que se viene, pelota en todo. Quiero mirarle. Quiero su doblente, pero siempre da la mano del arquero. Quiero mirarle. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. ¡Qué maldita, mi cojero! Una gran edad. ¡Qué maldita, mi cojero! Sigue, sigue, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Podría ser una de peligro, a ver. Y cambia de posesión ante el ataque. Le sale un contragolpe. ¡Qué maldita, mi cojero! 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 Pierden la posesión. Se acerca el final, se acerca el gol que les puede dar el triunfo. ¡Se lo lleva, me lo lleva! ¡Gol! ¡Se lo entregó de la historia! Es un gol que no queda en el recuerdo de todos, ¿sí? No todos los días, sino que un gol tan decisivo como este. Es increíble lo que hemos visto. Y ahí tenemos la remuneración, Fernando, ¿eh? ¡Qué pedazo de jugada que pensaron aquellos mismos se manejan. Y el jugador con el gol. ¡Perfecto! Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. ¡Atacan ahora! ¡Qué buena acción! ¡Qué buena acción! ¡Se viene el gol atento! Cerrando el partido. Pierden de orden el chance de emplear el marcador. Esto es una cosa de loco, yo te juro que creía que esa pelota había estado. Ahí va, es buen pase. Justo bueno, ahí es a varios turnos, bueno, pudo ampliar la ventaja. Sí, pero falló, falló y eso no es bueno ni para él, ni para el equipo. El árbitro que concede cuatro minutos de agregado. Les está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden empatar. Pinta bien, está jugado, pinta bien. Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área. Asfixiante presión en su terreno. Ahí lo tenemos ya, el último silbato de la Conmebol Libertadores, un torneo fantástico que tiene un campeón maravilloso. Y esto le dio la confianza de este equipo al seguir mirando hasta el futuro. ¿Por qué? Porque apostó siempre lo mejor. Ahora recupera todo ese esfuerzo y metió compasión y cansado. Y la verdad es un ejemplo civil. Ahí los resultados a la vista. Ha llegado el momento del festejo. Y mirá, Omarita, cómo se van acercando ya al podio la imagen que tienen de cerca, ¿no? De ese trofeo que tanto soñaron en tocar y están a segundo de hacerlo. Y dice, Fernando, fíjate cuántos desearían estar ahí arriba. Pero estos son los elegidos, estos son los que han luchado, estos son los que han esforzado más que los otros. Y en lugar de privilegio, en el podio lo tienen hecho. ¡Qué momento este! ¡Qué momento! ¡La Copa al cielo! ¡El festejo más importante de este club! Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo abre una copa y el club se va inmortalizando. Una imagen que queda en el estudio. ¡No, no, 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 no! Ya, de este equipo separado. ¡Well, no, 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 no! ¡Bien!